El salto, es una hermosa cascada que se formó hace millones de años atrás con la erosión y deslave en esta hendidura geográfica. Hoy en día tenemos esta hermosa cascada con un difícil y peligroso acceso. Llegar a la cascada del salto es todo un reto, aventura y peligro. El proyecto Chiro, así lo hemos llamado por la idea del proyecto de Isidro Gómez Peñalosa en recaudar fondos con ciudadanos de estos pueblos vecinos. Para hacer una rampa en el lado derecho del salto para facilitar la bajada a la playa del mismo. Una rampa para que personas en sillas de ruedas también puedan bajar a disfrutar un relajado y hermoso rato en el salto. También se harán un par de parrillas para poder asar desde una iguana, filete de rezo de aperdiz una chichalaca. El proyecto Chiro nació hace meses atrás e invitamos a aquellos que aún no han hecho su donación se animen en hacerlo. Cualquiera que sea la cantidad es bienvenida y se agradece con el corazón. Recuerden que esta área de recreación es para nosotros mismos y nuestros hijos. Yo invito a los ciudadanos que apoyemos en este proyecto Chiro. Aquí en el video podrán ver la cuenta bancaria para hacer sus donaciones. Tengan la confianza de ayudar. Hay mucha transparencia en la recaudación del dinero. En caso no se consiga lo suficiente para llevar a cabo este proyecto, se devolverá a cada uno su donación. De antemano muchas gracias guaches y guachas. Sí, dime la vejoquera. Sí, aquí yo me subí arriba a cortar todas las vejoqueras porque estaba una vejoquera muy grande. Y me subí, tengo la mano de chango con la motosierra a cortar, a limpiar todo arriba para evitar cortar todos los árboles. Yo quería que quedara la carretera por abajo de los árboles para que se mirara bonito. Aquí se le pretendía echar un piso, un tipo vado porque aquí estaba un hueco y se tuvo que rellenar para poder pasar aquí. No había otra forma y rellenamos con la finalidad de después ponerle un vado aquí, un tipo, una rampa. ¿Qué es un mano de chango? Un trascabo o una máquina para excavar. Otra así de pajo chulo. Ahí está el risco. Yo quería hacer esta carretera. De hecho, hice lo más que pude para meterlo hasta acá, hasta aquí al pie del risco. Nos falta mucho por hacer, pero necesitamos apoyo. Tengo planeado hacer la primera rampa de la orilla del risco, donde empieza uno a bajar, hasta ahí donde va a llegar Jave, a la pata del risco. Una rampa de arriba hasta ahí donde va a llegar Jave. Y de ahí vamos a hacer como una mediana curva, llegar hasta por aquí, este árbol. O un poquito más para acá. La otra vuelta va a ser como hasta la pata de esa raíz. Y de ahí las mando aquí. Y de aquí se va a dar la vuelta a pegar con esa piedra. Y la última rampa la vamos a bajar de esa piedra hasta la playa. Va a ser la rampa más larga. Pero va a ser un total como de 50 metros de rampa. Si todo se logra con el apoyo... ¿Es una rampa de concreto o de lámina? De concreto. Ah, va a estar bonito. Barilla concreto. Y un tubo pasamanos para que la gente se agarre y pueda inclinarse. Para jalarse hacia arriba. Tipo cocina porque quiero poner una barra para que tú llegues a cocinar tu comida. A quitar tu verdura. La rampa va a llegar hasta por aquí. Y aquí quiero hacer unos escalones para que tú subas y bajes. Aquí vamos a limpiar. Voy a hacer una plancha aquí de cemento. Aquí esta piedra la puedo continuar. Hacer un tipo barra de concreto. Barilla. Vamos a hacer una barra. Aquí una plancha de cemento para cocinar. Aquí abajo. De este lado. Que tiene planeado. Tengo planeado. Sí. Aquí va a estar la... El tipo para cocinar. Para picar verdura. Para preparar carne. De este lado. Queremos hacer unas dos. O tres parrillas. Tres chimeneas. Con tu parrilla arriba para asar carne. Para asar pescado. Perdón que te pregunte. Cuando baja la creciente. ¿Hasta dónde estuvo el nivel del agua? El agua puede llegar hasta aquí. Ajá. Quizá el agua llegue hasta aquí. Pero no llega fuerte, ¿verdad? Es el máximo de corriente de agua. Es remanso. Aquí existe el tiempo remanso. El agua fluye. Ah, entendi. Pero aquí no va a haber problemas con el agua. Porque las chimeneas van a ser de concreto. Y van a tener sus parrillas protegidas. Cuando ya no se use. Vamos a tratar de guardarlas. Para evitar que se rellene el agua. Se rellene el agua, sí. Pero las chimeneas van a ser de concreto. Aquí voy a hacer dos chimeneas. O tres chimeneas. Y también aquí voy a hacer una plancha de cemento. Quiero hacer una planchita. Con sus escaleras aquí y allá. Para que la gente pueda subir y bajar. Vamos a hacer como un baño. Un baño para mujeres o para hombres. Que sea para dos, pero un comedorcito. Una canchita de voleibol. Para que cuando venga la gente que se divierta un rato. Aquí puedes poner las mesas para comer. Y ahí arriba se puede cocinar. Para que tú cocines en lo limpio. No le caiga tierra, arena, basura. Vamos a tener aquí bien limpio. Todo esto se va a centrar. Todo esto se va a limpiar. Mira, se va a aventar. Se va a aventar. Aguanta. Aguanta. Ya estamos. Esta es la diversión. Uy. Ya se me distingue el pellejo. Esta es la diversión, la distracción. Ya. Ya. Cuidado. Cuantos metros tiene de altura. Pues nos ponemos unos 10, 12 metros. Santo Dios. Ay Dios mío. Ya, jálale. Ya. Ya, 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 ya. Cuando nos falle, vamos. Te da mierda, no uno. Empújalo. Coño. 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 Oh, Dios mío. Ahí viene la famosa patiría. Esa tiene más huevos que Javi. Ahí va, ahí va. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle quién la aventó. No, desgraciada. Seca. ¿Quién te aventó, chula? ¿Quién te aventó de allá? ¿Quién te aventó de allá? ¿Quién te aventó? ¿Quién te aventó de allá? ¿Quién te aventó de allá?